El Castillo de Albalate del Arzobispo acoge hasta el 13 de octubre una exposición de pinturas de Juan José Garate. La familia del pintor local ha repartido entre varias instituciones turolenses más de 30 cuadros de la obra del artista que se pueden ver todas juntas en el Palacio. Obras de finales del siglo XIX y comienzos del XX que reflejan la realidad social de entonces. Por su temática costumbrista fue nombrado por la crítica como el pintor de Aragón. El retrato de su esposa y el suyo propio, ambos de 1934, conviven con campesinos, gentes de la nobleza, de escenas de campo, de fiesta, de costumbres, de rostros de sultanas y también de moros. Con paisajes como los de Albalate, el Pirineo, Venecia, Madrid, Valderrobres y la Hoz. También conviven con oficios como el de marmolista, pescador y agricultor. Todas estas obras vienen del Museo Pablo Serrano de Cribillén y cuando dejen Albalate viajarán a Andorra. La ronda pintor-garate es en la carretera, que es casi como si queramos la calle más grande de este pueblo. Es la tercera exposición, que hacemos de él, monográfica. Se hizo una en el 87, otra en el 2007 y ya se recogieron todos los cuadros que tenía catalogados en Aragón, que tuvieron la gentileza de los propietarios de cedernos los, además de las instituciones. O sea que es la tercera, aquí en Albalate sí que hemos hecho un esfuerzo grande porque se conozca el legado de nuestro pintor. El castillo acoge el legado que Antonio Pardo, viudo de Julia Gárate, hija del pintor, repartió el año pasado a diferentes instituciones. La familia ha legado 30 obras al Museo Provincial y a los ayuntamientos de Albalate y Teruel. De las 30 expuestas, 16 se quedarán en el Albalatino. Una carpeta de bocetos se legó también a Zaragoza. Se ha trabajado de forma conjunta entre la comarca de Andorra, Sierra de Arcos y los ayuntamientos. Es más especial porque es nada menos que la tierra natal de Juan José Gárate, el padre de mi tía Julia. Por lo tanto, es un orgullo porque mi tía Julia siempre hablaba muy bien de su tierra cuando venía a las exposiciones. Y también Gloria, que era su mujer, que yo la conocí como mi hermana o toda la familia la conocimos. Ya de mayor, claro está, pero también ella era muy aragonesa, muy baturra, con unas ideas muy claras. Y bueno, pues cómo no nos vamos a sentir plenamente orgullosos y satisfechos de visitar y de conocer por primera vez su pueblo natal. Gárate, nacido en 1870 en Albalat, hizo gala siempre de un gran aragonesismo. Todo ello lo recoge María Pilar López en el libro Juan José Gárate y el regeneracionismo aragonés. Tras ocho años en Italia, llegó incluso a pertenecer a la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y fue profesor en la Escuela de Artes de Zaragoza antes de instalarse en Madrid. Perteneció con toda una generación a la Escuela de Roma. Con estas exposiciones conjuntas se pretende que la figura de Juan José Gárate y toda su generación reciba ese reconocimiento que no siempre le fue concedido.